Un intenso y variado programa de actos culturales va a servir para conmemorar el Bicentenario de la Diputación Provincial a lo largo de los próximos meses. El contenido del mismo ha sido presentado este miércoles por la Diputada Provincial y el Jefe de Servicio de Cultura de la Institución, quienes destacaban los objetivos principales que quieren conseguir con las exposiciones, cursos, conferencias y publicaciones que van a conmemorar la efeméride. La filosofía ha sido el que tratemos de hacer llegar a todos los ciudadanos de la provincia de Guadalajara, qué es nuestra Diputación, qué hace hoy en día, qué funciones viene desempeñando, qué importancia tiene, como una institución que es articuladora del bienestar y del desarrollo para todos los pueblos de la provincia de Guadalajara. El programa se divide en cinco grandes ejes, comenzando por los dos solemnes actos protocolarios a desarrollar el 25 de abril de este año y el 25 de abril de 2014, con la apertura y la clausura del Bicentenario. Puedo adelantar que para el día 25 de abril de este año habrá actos conmemorativos en Anguita, en Molina y en Guadalajara, se celebrará un pleno extraordinario, habrá una recreación popular de la Constitución de la Diputación, con desfile de los grupos armados y también grupos abanderados de la provincia. Procederemos a enterrar una cápsula del tiempo, una urna del tiempo, y para el acto de la clausura, entre otras cosas, se impondrán las medallas conmemorativas. Dos grandes exposiciones destacan en la oferta diseñada. Una es en la propia Casa Palacio de la Institución, que quedará museizada, y otra repasará estos dos siglos de historia en el Centro San José. En primer lugar, la de la Casa Palacio, que se está museizando y estará en muy breve espacio de tiempo, estará ya museizada, prevista el 12 de marzo su inauguración, con un colegio, la visita de un colegio de alumnos de quinto y sexto del CEIP La Alcarria. Y además se podrá visualizar el vídeo conmemorativo, que ya acabamos de recibirlo hoy mismo, y, bueno, pues es un vídeo documental que también podrán disfrutar de él en esa visita. La segunda exposición es una exposición de una gran envergadura, es la de Diputación Provincial de Guadalajara, 1813-2013, 200 años al servicio de la provincia. Estará en el Espacio de Arte Antonio Pérez, pero también en el Hall del San José y en el propio patio, porque en esta exposición vamos a tener todo tipo de documentación original, pero al mismo tiempo maquinaria propia de la Diputación. Se trata de que veamos cómo ha ido evolucionando a lo largo de sus 200 años esta institución, con los cambios en los ámbitos competenciales que ha tenido en cada momento. Además se van a editar hasta siete publicaciones conmemorativas, desde el cuadernillo didáctico presentado hace unos días, o la reedición del libro de la provincia que Juan Catalina hizo en 1881, hasta una historia de la Diputación. Este libro, que en un principio iba a ser una reedición de la guía histórica, finalmente es un libro nuevo, distinto, han ido los autores descubriendo nuevos documentos, avanzando en las investigaciones y al final es un libro nuevo, que va a ser muy interesante para todos aquellos que les guste conocer la institución, la Diputación Provincial y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos 200 años. Un curso de verano con la UNED y otro de otoño con la Universidad de Alcalá, un ciclo de 13 conferencias y varios encuentros culturales y de ocio, completan el variado programa del Bicentenario.